¡Tanuki! En este video te cuento que el nuevo Tomb Raider podría ser de mundo abierto. ¿Un sacerdote se robó las limosnas para comprar jueguitos? Resident Evil 9 se revelará pronto. Estas y más noticias en el video de hoy. Shadow of the Earth Tree casi está aquí, pero parece que será el último bocado que tendremos de este increíble juego. Según Hidetaka Miyazaki, presidente de From Software, esta expansión será la única que veremos para Elden Ring. Aunque la noticia entristece un poco, Miyazaki asegura que están pensando en el futuro de la franquicia. Es el primer y último DLC. Sí, no tenemos planes para agregar más contenido a Elden Ring, dijo Miyazaki, pero esto no significa que el viaje haya terminado. Con el éxito del juego, seguro veremos más de Elden Ring en el futuro. Lara Croft se lanza a la aventura en un mundo abierto en la India. Esto según el conocido insider V.S. Cooper. Lara Croft explorará los vastos paisajes de la India en un entorno totalmente abierto. Nuestra heroína favorita podrá recorrer cada rincón del mapa usando motocicletas, paracaídas y otros vehículos, añadiendo una nueva dimensión de libertad a la experiencia. La revelación ha generado controversias entre los fans. Si bien muchos están emocionados por esta nueva dirección que podría revitalizar la serie, otros se preocupan de que el enfoque de mundo abierto pueda desvirtuar la esencia de Tomb Raider. ¿Tendrá Lara la misma magia de exploración y narrativa en un entorno tan expansivo? Según el informe, también nos esperan sorpresas con una Lara Croft más madura y experimentada. Este juego marca el comienzo de una nueva saga, que promete ser mejor que la trilogía anterior. Fans quieren revivir Marvel vs. Capcom Infinite. Aunque fue un título controvertido en su momento, está recibiendo una nueva vida gracias a un emocionante proyecto de modificación visual encabezado por Rin, también conocida como Witsful Hubs, y el popular streamer Maximilian Dude. Rin comenzó a compartir imágenes y videos de su proyecto, mostrando cómo el estilo artístico del juego está siendo transformado con un increíble sombreado cel shading. Los resultados iniciales son asombrosos y prometen llevar el juego a un nuevo nivel visual. Maximilian Dude se unió al esfuerzo y ha financiado el proyecto para hacer realidad esta ambiciosa mejora gráfica. En sus propias palabras, los cambios ya son absolutamente increíbles y están emocionados por el potencial que esto tiene para revitalizar el interés en Marvel vs. Capcom Infinite. La comunidad ha reaccionado con entusiasmo ante este proyecto y esperan ver cómo evoluciona. ¿Qué te parece esta iniciativa? ¿Un sacerdote gamer se gasta las limosnas en Pokémon? Lawrence Kousan, un reverendo de 51 años, se metió en un lío por sus gastos descontrolados en Mario Kart Tour, Candy Crush y Pokémon Go. Y no estamos hablando de pocos dólares, sino de más de 40 mil dólares en total. Según un reporte de The Philadelphia Inquirer, Kousan tuvo que pagar una fianza de 250 mil dólares para evitar la cárcel, por cargos de robo a la iglesia donde trabajaba. ¿La razón? Gastó miles y miles de dólares en compras dentro de juegos para móviles. El escándalo estalló cuando el contador de la iglesia notó transacciones extrañas en la tarjeta de crédito, que resultaron ser compras de juegos en la App Store. Candy Crush y Mario Kart Tour eran sus favoritos, y parece que se le fue la mano con las compras. Kousan admitió que tenía problemas de adicción a los videojuegos, pero aseguró que no usó el dinero para apuestas, solo para contenido en juegos gratuitos. Incluso trató de pagar parte de la deuda con su propio dinero, pero ya era demasiado tarde. Y ahora enfrenta cargos por robo a la iglesia. Así que tú también ten cuidado con las cosas que compras en los juegos. ¿Fortnite en la pantalla grande? Un ex directivo de Epic Games responde sobre una posible película. Con tantas adaptaciones de videojuegos que hemos visto últimamente, ¿por qué no una película de Fortnite? Pues bien, parece que no habrá una película de Fortnite pronto. Donald Mustrad, quien fue director creativo en Epic Games, comentó recientemente que hacer una película basada en Fortnite sería todo un desafío. Aunque Donald tiene grandes ideas para una película, nos dice que no ve planes concretos en el horizonte. En una entrevista con Games Radar, Donald Mustrad compartió su perspectiva. Reconoce que sería genial hacer una película de Fortnite y él mismo estaría interesado en dirigirla. Pero por ahora, Fortnite se mantiene como una experiencia única en el mundo de los videojuegos. Mientras tanto, Fortnite sigue expandiendo su universo con cómics, eventos in-game y secuencias animadas. Así que aunque no haya película por ahora, siempre podemos disfrutar de nuevas formas de explorar el mundo de Fortnite. ¿Te imaginas cómo sería una película de Fortnite? Cuéntanos tus ideas en los comentarios. Un rumor dice que Resident Evil 9 se revelará pronto y llegará más temprano de lo que esperas. Capcom está lista para emocionar a los fans de Resident Evil con un anuncio inminente de la próxima entrega de la serie. Y las noticias vienen directamente de un informante confiable, Dusk Golem. Según la última actualización de Dusk Golem, Resident Evil no se retrasará y deberá anunciarse pronto, con un lanzamiento planeado para el próximo año. Mencionó que originalmente Resident Evil 9 comenzó su desarrollo hace 7 años y se consideraba como Resident Evil 8. El juego que conocemos ahora como Village se desarrolló como un spin-off, pero eventualmente se convirtió en Resident Evil 8, dejando espacio para que Resident Evil 9 se convirtiera en la siguiente entrega principal. Y eso no es todo. Dusk Golem sugiere que Capcom está trabajando en mantener una cadencia de lanzamientos casi anual para la serie. Aunque el informante no reveló más detalles, está claro que Capcom está preparando algo grande. ¿Cuándo crees que salga esta nueva entrega? Nintendo no se anda con rodeos, cuando se trata de proteger sus propiedades. La compañía ha dado un golpe fuerte eliminando más de 8000 clones del emulador de Switch Yuzu. La historia es así. Nintendo detectó una plaga de clones de Yuzu en GitHub, lo que viola sus derechos de autor. En un principio señalaron más de 100 repositorios, pero la limpieza fue a fondo y terminaron eliminando un total de 8535 clones para evitar problemas legales mayores. Yuzu, el emulador en cuestión, ha estado en el ojo del huracán. En febrero, Nintendo demandó a sus creadores por piratería y otros delitos relacionados con derechos de autor, especialmente tras el caso del millón de copias de Zelda, que circulaban antes del lanzamiento oficial. El caso es que Nintendo ha dejado claro que no permitirá que emuladores como Yuzu amenacen su propiedad intelectual. Helldiver 2, uno de los éxitos del año, ahora está en el ojo del huracán tras una decisión de PlayStation y Arrowhead Game Studios. ¿Qué pasó? Resulta que ahora los usuarios de Steam tendrán que vincular su cuenta con PlayStation Network para poder seguir jugando, y la comunidad no está contenta. Según el comunicado, a partir del 6 de mayo, los nuevos jugadores tendrán que hacer esta conexión obligatoria. Para los que ya estamos dentro, a partir del 30 de mayo, será necesario iniciar sesión con la cuenta de PlayStation Network, y después, desde el 4 de junio, tendrás que tener ambas cuentas vinculadas para seguir disfrutando del juego. Esta medida, que inicialmente era opcional, ahora será obligatoria, según para proteger a los jugadores de comportamientos ofensivos y abusivos. Pero la comunidad no está viendo esto con buenos ojos. Helldiver 2 está siendo bombardeado en Steam con reseñas negativas. Los jugadores expresan su frustración y descontento por este cambio repentino. Muchos consideran que es injusto tener que vincular cuentas cuando invirtieron en la versión de Steam y decidieron hacer reseñas negativas. Hasta ahora van más de 24.000 reseñas en menos de un día. A todo esto, el director de Arrowhead Game Studios, Johan Pylestid, se disculpó y reconoció que la medida no fue la mejor forma de hacer las cosas, aunque señaló que Steam advertía esto en la página del juego. ¿Pero tú qué opinas de toda esta situación? Cuéntanos en los comentarios. Chief Tov, desarrollador de Stellar Blade, celebra la pasión de los fans y se disculpa por la controversia de los trajes. Después de una semana de lanzamiento cargada de opiniones, el equipo de desarrollo utilizó su cuenta oficial de Twitter para agradecer a los apasionados seguidores de Stellar Blade. Gracias a todos nuestros fans por su pasión y valiosa retroalimentación, exclamó el equipo de Chief Tov. En su mensaje, además, invitaron a la comunidad a mantenerse al tanto de futuras actualizaciones y novedades emocionantes. El estudio surcoreano confirmó que están trabajando en un modo foto y un modo desafío, además de una emocionante colaboración con su otro éxito, Goddess of Victory, Nike. Estas actualizaciones llegarán de forma gratuita y prometen agregar nuevas capas de diversión al universo de Stellar Blade. ¡Perfecto Tanuki, has llegado al final del video! Pero si quieres saber si es posible que Halo y otras franquicias de Xbox puedan llegar a PlayStation, chécate este video y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!